Hasta Miraflores en vivo porque allí continúan estos operativos para detectar estas cústeres piratas que están operando a lo largo de toda la avenida Arequipa, en la avenida Petit Tuars y resulta que estas cústeres piratas acumulan millones de soles en papeletas sin pagar. Allí se encuentra Luis Vargas y nos informa. Luis. Mabel, Pamela, buenos días. Cuadra 5, Petit Tuars, Miraflores. Lo que ven en pantalla es conocida como la mamá de la bestia. Si hace unos días les presentamos a la bestia una cúster que debe 3 millones, esta es la mamá, la madre. Debe 5 millones 94 mil soles en papeletas. Si hay algunas características que vamos a mostrarles por fuera que lo va a dejar impresionado. Miren los planchados que tiene. Miren 1, 2, 3, 4, 5. Todos estos planchados son producto de los constantes chocos que esta madre de la bestia tenía cuando circulaba ilegalmente por las calles de Miraflores. Miren los planchados, miren la cantidad. No solo eso, también tiene diversos colores. Verde, amarillo, tiene más amarillo debido a los constantes roces que tiene este vehículo al transitar. No solo eso, miren el faro, totalmente destruido. Y miren las condiciones, sucio, totalmente asqueroso este transporte que se dice llamar público, pero no, es totalmente ilegal. ¿Y por qué está así en estas condiciones? ¿Por qué es ilegal? Porque transitaba de noche, porque paraba escondido en cocheras clandestinas para que no sea atrapado. Observe las condiciones en que viaja. Y acá tenemos más choques. Miren, totalmente raspones, colores diferentes al color natural que es blanco, negro, amarillo, verde. Tenemos acá azul, rojo, más amarillo. Es porque rozaba un carro e inmediatamente el chofer la picaba, huía, desaparecía del lugar y era imposible capturarlo. Vemos que no tiene ninguna identificación. Observe, no tiene ninguna señalización. No tiene nada, absolutamente nada. Para cambiar de ruta en cualquier momento. Incluso, miren las condiciones en que están estos espejos, totalmente rotos, totalmente, esto no es para un uso de transporte público, esto es totalmente un delito. Vemos que sigue teniendo más raspones, es un fantasma. Incluso, miren, ni siquiera he puesto un poco la mano y totalmente sucia mi mano. Esto es totalmente, lo seguimos viendo. Raspones, rojo, raspones, raspones, verde, raspones, verde, raspones, verde. ¿Esto es el exterior? El 22 de enero del 2014 fue su primera papeleta, 22 de enero del 2014, perdóneme, y la última papeleta fue el 26 de febrero del 2019. Tiene cinco años circulando ilegalmente por las calles de Lima. Si usted le sorprendió el exterior de esta mamá bestia, vamos a ver el interior de este bus de transporte ilegal. Estamos ingresando aquí y lo que más sorprende, observe por favor, miren, es que la tapa se mueve. Uno puede saltar en esta, es como si fuese un juego. Miren cómo se mueve. Miren esos asientos. Totalmente desnivelados, totalmente fácil. Es una lata. Si usted está en pequeño manejo, en pequeño movimiento, uno puede caer. Incluso los asientos, totalmente cochilos, asquerosos. Miren el polvo que sale. Esto es una lata. Todo se mueve. Miren las condiciones, cómo viajaban las personas. Acá viajan personas, no viajan animales. Roto, los asientos mugrosos. Miren las condiciones en que viajaban las personas. Miren, totalmente con grasa. Y el olor es sumamente fuerte. Huele demasiado fuerte. De botellas, suciedad. Miren la grasa de los asientos. Así viajaban las personas. Así viajaban gente acá, increíble. En pleno siglo XXI, sigamos, haya gente que suba a estos buses. Totalmente asquerosos, sucios, rotos, malolientes. Esta es la madre de las bestias. 5 millones 94 mil soles en papeleta. La primera, como les vuelvo a repetir, 22 de enero del 2014. La última, 26 de febrero del 2019. Y si quieren seguir sorprendiéndose, hace el fin de mes, en enero, el último día de enero pasó revisión técnica. ¡Ay, Dios! Esta Custer tiene revisión técnica aprobada. Algo que a todos nos ha dejado sorprendidos. Y las sorpresas siguen. Miren cómo iba esta tapa del motor. Sin ninguna seguridad. Absolutamente nada. Puede haber un cortocircuito y este bus se incendia tranquilamente. Observen. Miren, yo lo puedo levantar. Y en estas condiciones la gente subía. La gente transitaba. Incluso todavía hay cables pelados. Hay cables pelados. Y estos son los carteles donde la madre de la bestia, que es esta, se colocaba para ir. Hacho. Esta es la ruta. Vise. Arenales. Miren. Puente Nuevo. Abancay. Y seguimos, ¿ah? Vise. Y acá tenemos, este... Tenemos Tacna. Prácticamente recorría toda Lima la madre de la bestia que tiene. Como voy a repetir, revisión técnica aprobada. Esto es algo increíble. Esto ha superado a su hijo de 3 millones, 5 millones. Estamos en pleno siglo XXI. Y hay choferes que manejan esta clase de buses de transporte que arriesgan la vida de las personas. Vemos que también hay cables acá. Hay cables que están todavía sueltos, que pueden ocasionar un cortocircuito. Vemos que no hay totalmente... Parece una lata. Todo se mueve. Y están totalmente sucios, cochinos. Y el olor es sumamente fuerte. Cabe resaltar que esta, la madre de las bestias, recorría solo de noche para no ser intervenido por el personal del SAT, por el personal de la municipalidad, por la Policía Nacional. Vamos a hablar con el comandante Giovanni Montaldo, jefe de Tránsito Sur 1. Comandante, ¿cuáles son las consecuencias de los choferes que manejen este transporte, como hemos mencionado? Bueno, van a exponer a las personas, a los pasajeros, a los peatones, a cualquier eventualidad, a cualquier accidente de tránsito. Hasta con consecuencias fatales, porque este es un servicio que se está brindando sin reunir las condiciones mínimas de seguridad. Podemos apreciar las llantas que no cuentan con las ranuras, la profundidad de las ranuras fue para tener una buena maniobra durante el desplazamiento. Están desgastadas totalmente. ¿Cuándo, qué día ha pasado revisión técnica? ¿Por qué ha pasado revisión técnica, aprobada? Sí, esta unidad móvil ha pasado revisión técnica en el mes de enero. ¿Qué empresa? En Huarochirí. En Huarochirí. ¿Qué empresa? En Huarochirí. Empresa Norvish. Norvish. Y pueden apreciar ustedes que el sistema eléctrico no está en buen estado de funcionamiento. No tenemos las micas de los faros posteriores rotos. No cuenta con las luces, las cintas retroreflectivas también en los lados laterales. La infraestructura en el interior también ha sido modificada en su característica. Vamos a hablar con su gerente, Carlos Peña. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Se van a seguir haciendo los operativos para capturar estos tipos de transporte? La Municipalidad de Miraflores, por encargo del alcalde Luis Molina, continúa con la lucha frontal contra la informalidad y continuaremos captando estas unidades y llevándolas al depósito. Muy bien. Esa es la información y así se va al depósito la madre de la bestia. Bien, eso se va al depósito, pero la verdad nos preguntamos ¿qué pasa con los propietarios de esta cúster que se utiliza para hacer transporte público de manera ilegal? Muy bien que las municipalidades estén trabajando, pero por otro lado, penoso lo que hace unos días dijo el ministro de Transportes y Comunicaciones, que se supone que es el ente rector de todo nuestro país, porque ellos dicen que no pueden fiscalizar la informalidad, que eso le corresponde a las municipalidades, cuando ellos son los que tienen que regir a nivel nacional. Por ejemplo, impulsando proyectos de ley. Hemos visto como en solitario el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso de la República para penalizar la acumulación de multas, porque no sucede nada. Es decir, este auto se va a ir al depósito y nadie va a tener ninguna responsabilidad sobre nada. No le sale a cuenta al dueño pagar las multas, entonces esto se quedará en calidad de chatarra y a otra cosa. No pasó nada. Esas son las leyes que debería apoyar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo. Hay cosas que se pueden hacer. Muy bien, nuevamente y felicidades a la Municipalidad de Miraflor y en ese sentido todas las municipalidades deberían unirse para sacar estas bestias de las calles.